Shalom a todos ustedes mis luces redentoras que están del otro lado de la pantalla Bienvenidos sean a esta Geulá semanal En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Peashá de Yitro En ella se nos cuenta acerca de Matán Torah, acerca de la entrega de la Torah en el Monte Sinaí De la entrega de los 10 mandamientos Pero justo antes de ello se nos menciona la historia acerca del suegro de Moshe Rabenu Entonces todos los mefarshim, todos los comentaristas de la Torah preguntan ¿Por qué se tiene que mencionar acerca de la historia de Yitro, el suegro de Moshe Rabenu Precisamente antes de que nos cuenta acerca de la entrega de la Torah en el Monte Sinaí Que es uno de los acontecimientos centrales dentro del judaísmo en general El hecho de que se nos fue entregada la Torah es un hecho centralísimo dentro del judaísmo Ya que eso define el hecho de que Am Israel es un pueblo elegido para Dios Dios nos dio la Torah, tal y como nosotros se bendecimos todos los días Dios nos eligió de entre los pueblos para cumplir su Torah que nos dio Entonces, ¿por qué se nos tiene que mencionar precisamente acerca de la historia del suegro de Moshe Rabenu de Yitro? Pero precisamente antes de este acontecimiento tan central de la Torah Antes de que se nos mencione cómo se nos entregó la Torah Entonces, la respuesta está en el primer Mahamar El primer discurso que dio el Rebe de Lubavitch hace 80 años En 1951 en Tafshin Yudalef El Rebe recibió sobre decía el liderazgo de la última generación De esta generación que es la generación de la redención Y en ella, en ese discurso jasédico nos menciona acerca de que El Midrash nos dice El Midrash dice acerca del versículo en el Cantar de los Cantares Yo vine a mi jardín, a Joticalá, a mi hermana, a la novia Entonces, ¿qué significa Batileganí? O sea, ¿qué significa lo que es el dicho que yo vine ya a mi jardín? ¿Por qué Dios nos dice en este caso? ¿Por qué Dios nos dice de que Él, como el amado del pueblo de Israel, ya llegó al jardín? Entonces, nos menciona el Midrash, nos menciona ahí en el Midrash, en el Shea Sherim De que Él llegó al lugar en el cual estuvo desde un principio de la creación Por ser que la Shejiná estuvo en un principio de la creación del mundo Cuando fue creado el mundo, en los seis días de la creación Y después, cuando Dios creó a Adama Rishon Estaba la Shejiná precisamente en el mundo Residía en todo su esplendor dentro del mundo Y dentro del Gan Eden Y dentro de la presencia de Adama y Jabá Solamente que fue por el hecho de que todo tipo de cosas sucedieron Entre ellas lo que pasó con el árbol del conocimiento del bien y el mal Y después el hecho de que la humanidad se apartó del servicio a Dios Y empezó a adorar a otros ídolos de piedra Y después lo que pasó con la generación del diluvio Y con la generación de la torre de Babel Y luego lo que pasó en Sodoma y Gomorra, etc. Todo eso empezó a alejar la Shejiná Todo eso empezó a alejar la presencia de Dios dentro del mundo Pero en este proceso llegó a haber también Tzadikim Llegó a haber también personas justas que proclamaron la unicidad del nombre de Dios Dentro del mundo Y eso provocó que la Shejiná bajase poco a poco Abraham vino, bajó un poquito la Shejiná Yitzhak vino, Yacob vino Y así hasta la séptima generación Que es la generación de Moshe Rabenu La generación precisamente de los La generación que salió de Egipto De los que salieron de Egipto Ellos les tocó bajar la Shejiná Hacia la tierra Nuevamente para que se revelase dentro del mundo O sea, y especialmente eso sucedió Dentro de Matán Torah O sea, este Pero ¿Cuál es el Tahlit? ¿Cuál es? Pero aún así Está muy bien todo esto Pero aún así ¿Cuál es el Tahlit? ¿Cuál es la finalidad de la entrega de la Torá? En general Esto lo podemos aprender De lo que pasó con Con el suegro de Moshe Itro O sea, ¿quién era Itro en general? Nos menciona el Midrash De que Itro, el suegro de Moshe Era Cohen Midian Era un sacerdote Una persona culta Una persona importante Preponderante dentro de Midian Que Él había estudiado Todas las idolatrías del mundo Él había adorado Todas las idolatrías del mundo Era una persona Era una persona que sabía Todos los conocimientos De su tiempo De las culturas de su tiempo Y con todo eso Eligió a Dios Eligió al Dios El de Israel Por todo lo que había hecho En Egipto Por todas las proezas Por todos los milagros Que habían Que habían sucedido en Egipto Las diez plagas Y la partición del Mar Rojo Todo eso fue Algo preponderante Fue algo Este Algo crucial Para que Para que Itro Eligiese El estar dentro Del pueblo de Israel O sea Por ser que En ese momento Tal y como hemos mencionado Ya en otras ocasiones En ese momento Se reveló La Cambió la naturaleza Prácticamente Tornó Tornó prácticamente Al revés Todas las Leyes de la naturaleza Las puso Las puso de cabeza Eso fue Eso fue lo que vio Eso lo vio Itro Y vio que Pues prácticamente O sea Todas esas Que todas esas sabidurías Que había aprendido Eran No este Eran nada A comparación De lo que De la revelación Tan potente Tan poderosa De Dios Que podía cambiar Todas las leyes Naturales Todas esas leyes Que había aprendido Itro Y todos esos Todas esas reglas Culturales Ideológicas Que había aprendido Itro Eran nada A comparación De lo que De Ushmi Avaya Del nombre De Dios Que se Reveló a través Del pueblo De Israel Cuando salió De Egipto Entonces esto Es precisamente Lo que se Nos pide Para poder Para poder Para poder Recibir Nosotros La Torah Ser como Itro Ser como El primer Converso Ser como El primer Gertzedek Ser como El primer Converso Genuino Que hay Que se Menciona Dentro de la Torah Que es El suegro De Moshe Itro Y no solamente Eso Sino que Tal y como Mencionamos Anteriormente Quien era El suegro De Moshe Itro Una persona Entendida Que sabía Acerca De muchas Cosas Que Había Dentro Del mundo Era una Persona Culta En Todas Las Reglas Y Todos los Servicios A todos Los dioses De su Tiempo Eso Todo ese Conocimiento Todo ese Conocimiento De como Llevar Una sociedad Todo ese Conocimiento De como Ese conocimiento No solamente Religioso Sino también Político Y también Social De las Culturas De su Tiempo Todo eso También Lo Quiso Transformar En luz Lo quiso Transformar Para que Fuese Un Recipiente Para servir A Dios Es la Razón Por la cual Itro También Le menciona Moshe Que Que Él Tiene Que Delegar Responsabilidades No solamente El cargar Con todo El peso Jurídico Del Pueblo No solamente Que Él sea El juez Único Del Pueblo Sino Que También Debe De haber Delegación De Responsabilidades También Debe De haber Jueces Para Clanes Jueces Para Personas Para Localidades Y así Entonces De aquí Vemos La clave Principal De la entrega De la Torah Y la finalidad Por la cual Fue entregada La Torah Que es Para efectuar Lo que se Conoce En el Soar En el libro De Soar En la Hasidut Se nos Menciona De que Y es Algo Que también El Rebe De Lubavitch Lo menciona En este En este Mahamar En este Discurso Hasidico Que Dijo En 1951 En Tabshin Yudalef Y tabhahashu Halineora Umei Olemitka Cuál es el Tahlit Cuál es la Finalidad Por la cual Por la cual Está esta Por la Por la cual Podemos Traer Otra vez Por la cual Podemos revelar Nuevamente A Dios Este Dentro De su Jardín Cómo podemos Hacer Revelar A Dios Dentro de su Jardín A pesar De todos Los Ocultamientos Y de toda La maldad Que existe En el mundo Que oculta La presencia De Dios Cuál es La clave Cuál es Esa clave El transformar La oscuridad En luz Y el transformar Lo amargo En dulce Hasta el Día de hoy Hasta Hasta hace poco Hasta hace 30 años Esta clave Era algo Muy muy difícil De alcanzar Solamente Personas De alto nivel Espiritual De alto rango Espiritual Tzadikín Podían Efectuar Algo así Y tal y como Este Este concepto En el Zohar Está mencionado Con respecto A Ravishio Mario Jai Está mencionado Con respecto Al autor El Zohar Quien fue Una persona También De otra Categoria Espiritual Que nosotros No podemos Entender Ravishio Mario Jai Se nos Menciona Menciona En el libro Del Zohar Acerca de este Concepto De transformar La oscuridad En luz De que Ravishio Mario Jai Una vez Les dijo A sus Alumnos Una vez Que Los alumnos Entraron En un estado De éxtasis Les mencionó En este caso De que Ellos estaban Llegando A un cierto Nicho Espiritual Dentro De los Mundos Superiores Y entonces Proclamó La Neshama De Ravishimon El alma De Ravishimon Proclamó Quien puede Entrar A este Nicho Espiritual Quien puede Entrar A esta Cámara Espiritual Dentro De los Mundos Superiores En la cual Se puede Voltear La oscuridad En luz Y se puede Voltear La amargura En algo Dulce Es algo Que Entonces aquí Podemos ver De que Solamente Yejides Gula Solamente Gente Muy Muy Elevada Espiritualmente Podía Acceder A transformar La oscuridad De este Mundo Las cosas Las mentiras De este Mundo Todo El Sheker Toda la mentira De este Mundo Transformarlo En algo Que Que pueda Ser un Kli En transformarlo En un Recipiente Que pueda Servir Para el Servicio A Dios Es algo Es algo Que solamente Los Zadikín Podían Hacer Viene El Reven Lubavitch Nos Menciona Cada quien En esta Generación En esta Generación Que tiene Por Misión El traer Nuevamente La Shekinah A la Tierra Del cielo A la Tierra Cada uno De nosotros En este Tiempo De la Redención Podemos Transformar La oscuridad En luz Hacer Que El Sheker Hacer Que Las Mentiras Y Todas Las Cosas De este Mundo Que son Mentira Podemos Transformarlas En un Kli Podemos Transformarlas En un Recipiente Para que Este pueda Contener La luz De Dios Para que Esto pueda Ser un Instrumento Para servir A Dios Eso es Batilegani Precisamente Y eso Lo aprendemos Precisamente De Itro Itro había Aprendido De muchísimas Culturas Había Aprendido De 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 Todas Las Ideologías Que existían En aquel Entonces Y todo Eso Lo transformó Y Itro Transformó Todo ese Conocimiento Todo ese Conocimiento De ideologías Del mundo Lo transformó Para que Para que Fuese un Kli Para que Fuese Un Recipiente Para que Se embelleciese El servicio A Dios Y no solamente Eso Sino para Que Para que Para que Para que Las cosas De este Mundo Llegasen También A proclamar La unicidad De Dios Y proclamar El propósito Por el cual Fueron creadas Incluso aquellas Cosas Que parecen Sheker Incluso esas Cosas que están Enraizadas Dentro de la mentira Ver cual Ver cual es La verdad Dentro de la mentira También Ver el punto Bueno Ver el Nitzotzatob Ver el Nos enseña Kitro De que Nosotros podemos Ver El punto Bueno El punto De verdad Dentro de la mentira Podemos ver El punto De El punto De De bondad De santidad Dentro De incluso De la mentira Y transformar Ese Esa chispa De Esa chispa También en algo Que pueda servir A Dios Eso Eso es algo Que se nos ha Conferido a nosotros También A esta generación La generación De la redención No es solamente Tzadikim No solamente Tzadikim Lo pueden alcanzar Sino que ahorita También en este tiempo Lo podemos alcanzar Por ser que nosotros Hemos sido elegidos Por Dios Para Para traer Nuevamente La shejina Para revelar El gan Para revelar El jardín de Dios Dentro de este mundo O sea Y con ello Revelar También la redención O sea Y Eso también Esto por ejemplo Lo aprendemos De lo que hizo El Rebe de Lubavitch En su liderazgo Él Llegó A proclamar Él llegó En ese Él llegó A dar la idea De que se hiciesen Mitzvah tanks Que se hiciesen Tanques de mitzvah ¿Cuáles son esos Tanques de mitzvah? Aparentemente Un tanque Es un tanque De guerra O sea Un tanque Se utiliza Para hacer la guerra Para cañonear Al enemigo Y para destruir Al enemigo O sea En una guerra Viene el Rebe de Lubavitch Y nos mencionan También un tanque Puede ser Un vehículo No solamente Para herir A otros Para dañar A otros Sino también Para fortificar Y construir Espiritualmente A otros Un tanque De guerra Puede ser También Puede ser Puede ser Un instrumento Constructivo Constructivo Es la razón Por la cual El Rebe También hizo De que Los jazideis Habad Fuesen En campers Fuesen En vehículos Campers En los cuales Se les puede invitar A la gente A ponerse Tefilín A decir Una braja A escuchar Un poco De Hasidut Y de Tania A seguir En contacto Con esa persona Que se puso Tefilín Para que Venga Un Bet Habad Y pueda Fortalecerse Dentro del judaísmo Para que Empiece A cumplir Shabbat Etcétera Etcétera Entonces Los mitzvah Tanks Los tanques De mitzvah Que proclamó El Rebe Para Esos vehículos De mitzvah Esas campers De mitzvah En ese caso Que el Rebe Que el Rebe Instituyó Es algo Que Que está Inspiado En algo Que es un Que está Enraizado En el Sheker Del mundo Está enraizado En la mentira Del mundo En la guerra Todos pierden En la guerra Todos pierden ¿Por qué? Porque cada uno Se hace Cada uno Da bombazos Al otro Cada uno Hace daño Al otro Eso solamente Trae destrucción Pero también Eso también Se puede Transformar En un Klee Lo que es Un tanque También puede ser Un Klee Puede ser Un instrumento También para Construir Al otro Para salir A la guerra De la Para salir A la guerra De la casa De David Que es el Que es el Traer El acercar A un judío Nuevamente A sus raíces El hacer que Un yehudí Nuevamente Se acerca A la Torah Se acerca A la esencia De la Torah A la parte mística De la Torah De la Hasidut Es la razón Por la cual El Rebe Instituye Los mitzvah Tanks Los tanques De mitzvah Las campers Que salen Las campers Que salen Con los jóvenes De Javad Y la escuela De los jóvenes De Javad Salen a las calles Con esos tanques Con estos Campers De mitzvah Para invitar A la gente A poner ese tefilín A hacer mitzvot A estar más En contacto Con el judaísmo De aquí Vemos el hecho De aquí Podemos aprender Lo que es Como transformar Como también Como las cosas Destructivas De este mundo Como es que Los karim Como es que Las mentiras De este mundo Las cosas mentirosas De este mundo También pueden transformarse En un kli Pueden transformarse En un recipiente Para servir a Dios Para servir a la verdad Para que En un vehículo Que puede Que puede servir Para Para ir Mucho más lejos Para que la luz De la Torah Lleguen mucho más Lejos Dentro del mundo Y haga que Que el mundo Sea mejor Haga que Haga que El pueblo de Israel En este caso Este Bahijan Sham Israel Negedar Haga que El pueblo de Israel Se una Se unan todos juntos A unir Se unan todos juntos A servir Conjuntamente A Dios Entonces Esto es lo que es La clave Principal Y la finalidad Principal Por la cual Se entregó La Torah Dentro del monte Sinai Para transformar Los Karim Para transformar Las mentiras De este mundo Y las cosas Vanas De este mundo Transformarlas En un vehículo Transformarlas En un recipiente En un vehículo Para traer La luz de Dios En este mundo Y revelar También dentro De las cosas Que son Que no pertenecen A la Kedushah Que también Las cosas Que no son De santidad Estas Transformarlas En un vehículo De santidad En un recipiente De santidad Revelar Revelar La verdad Que hay dentro De la mentira La chispa buena Dentro De la Dentro De la Dentro De Dentro De Dentro De las cosas Banales Y mentiras Y mentirosas De este mundo Ver dentro De ello Cuál es Su Su chispa Buena Y revelar Que eso También Eso fue creado Para servir a Dios Tal y como Dicen nuestros Sabios En el Pika Todo lo que creó De Dios Lo creó Para su honor Eso también Incluye a las cosas Que son Aparentemente Lo contrario De la De la santidad También esas Fueron creadas Para honor De Dios Pero Para que Puedan ser En forma Revelada Y evidente Para el honor De Dios Se necesita Transformar La oscuridad De esas mismas En luz Transformar La negatividad De ellas En algo Constructivo En algo Positivo Hasta aquí La geula De la semana Y pues Los invito A suscribirse A mi canal Luz de redención Para ver Muchos más Videos como estos Acerca de las claves Para atraer La redención Para revelar Que nuestro tiempo Es Batileganí Es un tiempo En el cual Podemos revelar El jardín de Dios En este mundo O sea Este Suscriban Compartan Den like Y pues Síganme también En mis redes sociales En Facebook En Instagram Y pues Nos vemos Hasta la próxima Amen